Este edificio de cinco pisos en el barrio Blas de Leso, que se encontraba en su etapa final, por razones aún por establecer, se desplomó, con un trágico saldo de seis muertos y catorce perigos. Hace un par de meses, el ingeniero Rodrigo Gras había denunciado la pésima calidad y la falta de control de las autoridades competentes para revisar los materiales con los que se realizan este tipo de obras, muchos de pésima calidad. Aun cuando las causas de la tragedia no se han establecido, todo apunta a que pudiera tratarse a lo denunciado por el reconocido ingeniero. De este tema estaremos hablando en el transcurso de nuestra presente emisión. Muy buenas noches, estas son las noticias de las seis y treinta por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región Colombia y el mundo están aquí y ahora. Usted también puede ver la presente emisión a través de nuestra página web www.lasnoticias.co. En Facebook y Twitter estamos como arroba las noticias de Telecaribe 630. Y a partir de ese momento comenzamos con el desgloso de las noticias más importantes del día. Estos son los titulares. Tragedia en Cartagena. Seis muertos y 14 heridos dejó desplome de un edificio en el barrio Blas de Leso, en la capital de Bolívar. Causas de la tragedia aún están por establecer. La construcción aparentemente era ilegal y no contaba con permisos oficiales. Ingeniero Rodrigo Gras había denunciado la falta de control en la calidad de los materiales para construcciones en la costa. Canciller de Venezuela justifica salida de la OEA y agradece apoyo internacional al gobierno de Nicolás Maduro. AAA ha desviado recursos millonarios a paraísos fiscales, denuncia dirección de protransparencia en Barranquilla. ¿Por qué se están suicidando nuestros niños en la costa Caribe? Aquí le contamos. Resultados de transparencia Colombia son injustos y tendrían un claro interés político y desprestigiar administración para favorecer la hegemonía política en la región, asegura alcalde de Santa Marta. Preocupación por ataque de reptiles en el Magdalena. Niño que fue hallado muerto habría sido arrastrado por un caimán aguja. Muchísima atención, organismos de socorro continúan a esta hora con las labores de búsqueda y rescate en una edificación que colapsó en el barrio Blas de Leso, en Cartagena. Con el paso de las horas, la cifra de muertos y heridos va en aumento. Así avanzaba la construcción del edificio portal de Blas de Leso en Cartagena y de un momento a otro colapsó. La tragedia sobrevino hoy hacia las 11 de la mañana, cuando 32 obreros hacían diferentes labores en cada uno de los pisos. Es un colapso de las placas, seis placas que caen una encima a otra. No estamos viendo nosotros que el edificio se fue hacia un lado, sino que el edificio se fue hacia el centro. Y ahí es donde creemos nosotros de que pronto es un mal diseño, un mal cálculo frente a la parte de ingeniería. Vecinos del lugar hacían hasta lo imposible por sacar a los que estaban debajo de las pesadas placas. Y quienes lograron salir, aún asustados, narraban el milagro. Seamos al lado de un tanque. Y la columna cuando cayó, quedamos al lado del tanque. Las horas pasaban y cada minuto contaba para salvar una vida. Hay dos heridos que están en la clínica, que son los gemelos. De los otros no se sabe nada hasta el momento. Estamos sacando heridos en estos momentos y lo importante es que los que estén allí prestarles la mejor atención para poder salvar sus vidas. Al cierre de esta emisión continuaban las labores de búsqueda y rescate. Siete personas fueron reportadas como muertas y 17 heridas. Pero por la magnitud de la tragedia, se estima que seguirá aumentando el número de víctimas. Qué tragedia. Y a propósito de esta noticia, hace algunos meses el ingeniero Rodrigo Gras denunció la mala calidad de los materiales de construcción y la falta de control que existe en la costa. Ante el catastrófico hecho registrado en Cartagena, justamente en el Plan 400 del barrio Glas de Leso, en el cual un edificio en construcción se desplomó, dejando como saldo seis personas muertas y 14 heridos. De acuerdo a los primeros indicios, la construcción no contaba con los permisos de las curadurías y se trataría de una edificación clandestina. Los hechos aún están por esclarecer. Sin embargo, no se descarta que los hechos estén relacionados con las denuncias realizadas por parte del ingeniero Rodrigo Gras, el cual destacó que no existe un control o vigilancia de la calidad de los materiales usados en este tipo de obras. Esta construcción que se cayó, según los videos, según las evidencias, según las fotografías que estamos viendo, indican que la estructura colapsa porque fallaron las columnas. Sí se ve el acero desgarrado, el acero que fluyó. Algunos dicen que tenía licencia, otros dicen que no. Lo que sí es claro es que la ingeniería está fallando. El experto hace un llamado a las entidades de control para que casos como estos no continúen repitiéndose en todo el país. La ingeniería se está vendiendo al mejor postor. Se está tratando de minimizar costos, de minimizar o en detrimento de la calidad de los materiales, construir edificaciones para sacarle mayor provecho, para sacarle mayores ganancias y no importándole la vida de las personas o la inversión de las personas que habitarán. Para Gras estos hechos indican que se están violando las normas consignadas en el reglamento colombiano de construcción sismo resistente. Una de las noticias internacionales del día fue la salida de Venezuela de la OEA. La canciller de ese país expresó las razones y agradeció a las diferentes manifestaciones de respaldo al gobierno del presidente Nicolás Maduro. La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que el pueblo de su país celebra el anuncio de la salida de la Organización de los Estados Americanos, OEA, tras denunciar que sectores políticos internacionales vienen interfiriendo en asuntos internos del país, además de agenciar acciones violentas contra la institucionalidad. Rodríguez explicó las razones que tuvo el gobierno para tomar la decisión de salir de la OEA. Lo hicimos por dignidad, lo hicimos por la patria, lo hicimos para proteger la paz, para proteger la estabilidad de Venezuela, frente a los abusos, frente a las desviaciones de poder, frente a las ilegalidades, frente a las ilicitudes. Asimismo, agradeció el apoyo internacional a la revolución bolivariana. Muchos amigos han llamado de gobiernos para saludar la decisión de Venezuela. Creo que hay muchas coincidencias con el proyecto histórico bolivariano. Creo que se ve y se nota y está presente en nuestra región. Como respuesta a esta decisión, varios han sido los colectivos que se han sumado a la campaña continental de respaldo del gobierno de Nicolás Maduro. En México, varias ONG realizaron un plantón, el emblemático Salto del Ángel, para enviar un mensaje de apoyo al pueblo y gobierno venezolano y rechazar las políticas intervencionistas de Estados Unidos, pues aseguraron que el gobierno de esa nación quiere financiar a los grupos de ultraderecha que intentan sembrar el terror a través de la violencia. Asimismo, en Venezuela hoy diferentes organizaciones sociales de mujeres venezolanas se movilizaron por las calles de Caracas en defensa y resguardo de la paz ante los planes golpistas de la derecha contra el gobierno de Nicolás Maduro. En tanto que en Barranquilla, a esta hora, se adelanta un acto político de solidaridad con Venezuela, convocado por la comunidad del vecino país residente en la ciudad, que cuenta con la presencia del vicecónsul de ese país, Humberto Acevedo. Bien, y a propósito de este tema y de las diferentes manifestaciones que a nivel mundial ha recibido por solidaridad el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en contados minutos estaremos con nuestra compañera Adaluz Niño desde un punto de la ciudad donde también se brinda apoyo al presidente Maduro. Bien, y pasamos a otro tema que ha causado conmoción a nivel nacional y mundial y es el escándalo en España que repercute aquí en Barranquilla. Las noticias siguen investigando el caso de corrupción de AAA y también los vínculos con el distrito a lo largo de los años en administración tras administración. Ayer le preguntamos al secretario jurídico sobre los 13 mil millones que AAA no ha pagado. Ya descubrimos por qué no ha pagado y Horacio Brieva, presidente de ProTransparencia, habló sobre los billones de pesos que están en paraísos fiscales. Grave denuncia hizo el director de ProTransparencia, Horacio Brieva, sobre cuantiosos recursos que pagan los usuarios a AAA. Muy probablemente esos dineros han ido a parar a los paraísos fiscales, a los bolsillos de quienes se han favorecido con las rentabilidades que Canal Isabel II obtuvo con las empresas que controla en varios países, entre ellos Colombia, siendo por supuesto la AAA, como se ha dicho, reconocido por ellos mismos como la joya de la corona. La denuncia la hizo luego que estallara el escándalo en la denominada Operación Leso, iniciada en España, que involucra a altos funcionarios de AAA y que salpica al alcalde de Barranquilla. Sobre esos dineros, las inversiones que AAA debió hacer nunca se han realizado. Ahí creo que hay un tema de fondo que investigar, qué ha pasado con las inversiones que la AAA debería hacer, dado que en la tarifa se nos cobra el costo medio de inversión. Según los expertos, de ese costo medio de inversión, AAA debe invertir en Barranquilla el 60% de sus ingresos. El dinero nunca se ha visto. También nos detalló qué pudo haber pasado con aquellos 13.500 millones de pesos que AAA no ha pagado desde el 2013, luego que se comprometiera en el año 1998 con el alcalde de la época, Bernardo Hoyos, a pagarlos por la prórroga de la concesión por 20 años más. Posteriormente hubo un tribunal de arbitramento donde ganó el distrito, laudo arbitral que luego fue ratificado en el Consejo de Estado a favor del distrito. Sin embargo, luego hubo una negociación, cierto, por fuera de ese laudo arbitral y del fallo del Consejo de Estado entre el distrito y la AAA, reconociéndole una deuda de 30.000 millones de pesos por una reclamación. El meollo del asunto lo lleva al año 2008, cuando en su momento el alcalde de la época era Alejandro Char. Hubo una negociación entre la AAA, el distrito le reconoció, eso para mí es extraño, habría que averiguarlo. Entre otras cosas porque el distrito contrató una firma que hizo la consultoría para que el distrito ganara tanto en el tribunal como en el Consejo de Estado. Y esa firma hizo un trabajo eficiente, por eso el distrito logró ganar. Pero a pesar de haber ganado, el distrito hizo esa negociación por fuera de 30.000 millones de pesos. Esa deuda hoy el distrito la está asumiendo, por eso al distrito no le ingresa nada por concepto de regalía. A lo largo de los años nadie ha denunciado el hecho. Y lo peor es que según Horacio Brieva, aunque la Fiscalía ha podido investigar de oficio estos movimientos extraños que han perjudicado el bolsillo de los barranquilleros, nadie ha hecho nada. Pilar Bustamante, las noticias, un compromiso con la verdad. Ven y te cuento que si eres moroso tienes descuento. Si tienes deudas de impuestos distritales del año 2014 o anteriores y cancelas hasta el 31 de mayo del año 2017, recibes el 60% de descuento en los intereses por mora. La ciudad te cumple, cúmprele tú también. Alcaldía distrital de Barranquilla, capital de vida. Tenemos más información. Hay alerta por suicidios en niños y adolescentes en la costa. Según expertos, las redes sociales como Facebook y Twitter se han convertido en las herramientas más graves para influir en estas decisiones. Las redes sociales como Facebook, Twitter, incluso Instagram, se han vuelto en las herramientas más graves para influir en el suicidio. Estas redes sociales han puesto en alerta a los especialistas porque están ocasionando una influencia para consumar este hecho que quita la vida a los adolescentes. Según cifras entregadas por la Organización Mundial de la Salud, desde el 2015 hasta el 2017 se han registrado más de 1.450 suicidios en todo el mundo. Colombia no es ajena a esta realidad. Cifras de medicina legal establecen que en el último año 143 adolescentes se quitaron la vida. En los siete departamentos de la costa, en total, la cifra asciende a dos. 12. Número realmente alarmante cuando se comprueban que las víctimas oscilan entre los 9 años y 15. El Atlántico ha sido el escenario de dos de estos suicidios. El primero se registró en el mes de enero en el municipio de Palmar de Varela, con un menor de 13 años de edad. Y el pasado 17 de abril, en esta misma población, otro menor de 14 años. Según los especialistas, el principal factor que está ocasionando esa tendencia tiene que ver con un aumento en el nivel de violencia, bullying y acoso que se presentan en las redes sociales, así como la falta de regulación en el contenido de los mismos. Están en una etapa tan vulnerable que también son muy sugestionables, como son la mayoría de las personas. Dependiendo de las herramientas psicológicas que ellos tengan para defenderse de eso, es lo que puede ayudar a que la persona lo haga o no lo haga. Pero por eso hay que incentivar desde la familia, desde temprana edad, lo que es saber lo que es bueno o malo, cómo defenderse y cómo aprender a tolerar la frustración. Sobre el peligro de esas redes sociales, la ministra de Educación, quien estuvo hoy en Barranquilla, hizo un llamado a los padres de familia. Los padres entendiendo que hoy en día las redes sociales son como la calle en nuestra época. A uno, hace unos años le decían a uno, 10, 12, 14 años, no vayan a la calle que uno nunca sabe qué puede pasar. Pues hoy la calle está, muchas veces, en el mal uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, en el mal uso de las redes. No obstante, a estas advertencias, la misma Organización Mundial de la Salud asegura que en el 2020, las cifras de suicidios consumados de menores de edad podría ascender a los 1.53 millones de casos. Esto debido a la depresión y a los malos manejos de herramientas como las redes sociales. Seguimos con más noticias de nuestros niños. Hay muchas versiones que se escuchan sobre las causas de la muerte de un menor de 8 años, a quien presuntamente un caimán arrastró a las profundidades del río Piedras en el Parque Tairona. Medicina Legal aún no entrega resultados de la necropsia. Diferentes versiones se escuchan tras la muerte de un niño de 8 años que apareció por inmersión atacado presuntamente por un enorme caimán aguja en sectores de daños al Parque Natural Tairona. No es la primera vez que esto ocurre en esta región costera. Hace dos años se presentó un evento algo similar, pero yo le digo que ahí es que seguir con parques nacionales y policía nacional a través de carabineros, la concientización a los colonos que se encuentran allá. En Santa Marta, Junior Beltrán Rodríguez. Las noticias, un compromiso con la verdad. Ven y te cuento que si eres moroso tienes descuentos. Si tienes deudas de impuestos distritales del año 2014 o anteriores y cancelas hasta el 31 de mayo del año 2017, recibes el 60% de descuento en los intereses por mora. La ciudad te cumple. Cúmplele tú también. Alcaldía distrital de Barranquilla, capital de vida. El gobierno distrital de Santa Marta aclaró la situación de alto riesgo de corrupción en el último informe de transparencia por Colombia. Alcalde de Santa Marta salió al quite de la información de transparencia nacional que ubica al distrito en penúltimo lugar a nivel nacional. Ese ranking sale precisamente de una información que hay que subir al portal web todos los años a través de unos links que mandan desde esa oficina. Y en el 2015 desafortunadamente los funcionarios encargados de diligenciar ese link no subieron la información, ni Hacienda ni el de la oficina de nuevas tecnologías. Entonces al no quedar la información quedamos por allá abajo. Pero para nada esa posición se compadece con lo que se ha venido haciendo en la ciudad y con todos los ejercicios de transparencia y de abrir la alcaldía, como lo hemos dicho, las puertas, las ventanas y las carpetas a la luz de los ojos de todos los amarillos. Se señaló que todo obedece a estrategia de la oposición. Obviamente esto lo tratan de usar los opositores porque el programa de transparencia de la presidencia es un programa en el que nosotros nos inscribimos voluntariamente. Con Junior Beltrán Rodríguez, las noticias un compromiso con la verdad. El ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, firmó hoy el convenio de navegabilidad del río Magdalena. Mañana la draga inicia las labores en el canal de acceso. El ministro también anunció la navegación en el río por el resto del año. El ministro de Transporte anunció hoy en Barranquilla que la nueva APP para el proyecto de navegabilidad en el río Magdalena inicia a partir del próximo año y contempla nuevos aspectos. El canal de aproximación, dos kilómetros hacia el mar, no estaba en el alcance de la APP vieja. Pues bueno, allá vamos a llegar con una profundización de 12.5 metros lineales de profundidad. El ancho del canal de acceso, que hoy es de 150 metros lineales, se lleva hasta 260 metros lineales. Esta es una de las más grandes decisiones. El ministro aseguró la navegación en el río por un año. Garantizaremos el resto del año la navegabilidad en el río y aquí en Barranquilla. Eso es una garantía seria con plata en una licitación que ya existe. La draga inicia sus trabajos el día de mañana y están a la espera de un estudio de batimetría de Cor Magdalena para saber en qué punto empieza el dragado. Los cambios bruscos de temperatura, el intenso calor y las lluvias que de repente están cayendo en la ciudad han causado enfermedades respiratorias. Tenga cuidado, pero sobre todo, hidrátese bien. La Asociación Colombiana de Infectología alertó sobre el incremento de alergias respiratorias, neumonías, bronquitis e influenza en esta época del año en la región Caribe. Como las bacterias y virus asociados a las vidas respiratorias se mueven en ambientes fríos y húmedos. Con el aumento de las lluvias y los cambios drásticos de temperatura, los mecanismos de defensa del cuerpo caen y las enfermedades se activan. El agua nos permite, sobre todo para las infecciones respiratorias, el agua nos ayuda a que el moco vuelva más fluido y podamos expulsarlo porque el moco queda como estancado en las vías respiratorias, entonces la bacteria aprovecha, llega, coloniza el moco y ahí produce la infección. Los otorrinos, por su parte, consideran que la proliferación de las enfermedades respiratorias se propagan por los estornudos y la falta de cuidados a la hora de limpiarse con la mano, si no usó un paño o servilleta. La Secretaría de Salud del Departamento del Atlántico también alertó sobre el especial cuidado que debe tenerse en los depósitos de agua en las casas y evitar la proliferación del dengue y otras enfermedades. Pilar Bustamante, las noticias, un compromiso con la verdad. Estás viendo las noticias de Le Caribe, 30 años de historias. Termina entrega, celebra el mes de los niños, reúne 5 guías o 100 mil al envío realizados en abril. Acércate a las taquillas de Diversity, reclama un pasaporte niño y uno adulto. Aplican condiciones y restricciones. Servienta entrega, centro de soluciones. Estás viendo las noticias de Le Caribe, 30 años de historias. No más excusas, no seas un mal parqueado. Alcaldía de Barranquilla, capital de vida. En Supergiros solicitamos asesoras comerciales con excelentes ingresos y estabilidad. Envía tu hoja de vida a tu empleo ahora, arroba hotmail punto com. Te invitamos a ser parte de la gran familia Supergiros. Supergiros comprometido con la prevención del lavador activos en la región. Un sueño hecho realidad. Moderna sede clínica regional de especialistas Sinaes Vitaes. El más completo complejo, médico asistencial en un solo lugar. Tecnología, medicina con lo actual. Recurso humano, médico científico con calidad. Doctor Anuar Cruz Fuentes, director general Bosconia Cesar. No más excusas, no seas un mal parqueado. Alcaldía de Barranquilla, capital de vida. Bien, y continuamos aquí en las noticias 6.30 con nuestro compromiso con la verdad. En nuestro recorrido regional vamos al departamento del Cesar. Allí el Ministerio de Agricultura y la Gobernación. Colocaron en funcionamiento cinco minidistritos de riego. Esto favorece a más de 100 familias de campesinos en la serranía del Perijá. El gobernador Ovalle destacó como positivo la entrega de estos minidistritos de riego donde se benefician directamente a 136 familias de campesinos, productores de alimentos de pan coger y la ganadería por silopastoreo. En 314 hectáreas. Esto con una inversión de más de mil millones de pesos en la reconstrucción y reactivación de los pequeños sistemas de riego. Asimismo, el mandatario afirmó que se está trabajando y en pocos meses se hará la entrega de otros ocho minidistritos para completar la recuperación de 13 sistemas de riego en diferentes municipios del Cesar. Lo que nos corresponde en este resto del periodo, doctor Hechen, es apostarle con recursos, brindarle herramientas a estos pequeños productores para que puedan sembrar todas estas tierras productivas que tenemos, unas tierras hermosas, unas tierras con unos niveles freáticos y unos niveles de suelo muy importantes para que puedan garantizarle la seguridad alimentaria a este país y a esta región. En Valledupar, Ramón Meneses, las noticias, un compromiso con la verdad. Para el próximo primero de mayo, la Central Unitaria de Trabajadores realizará una marcha en la ciudad de Barranquilla para alzar la voz y mostrar su inconformismo contra la corrupción y las actuales condiciones laborales. Este primero de mayo es el Día Internacional de la Clase Obrera y en Barranquilla, la Central Unitaria de Trabajadores, encabezada por su presidente, Javier Bermúdez, realizará una marcha que arrancará desde el Parque Estercita Forero exigiendo la dignidad y los derechos de los trabajadores, tomando como insignia la paz. Rechazamos la corrupción, los escándalos de Odebrecht, a rechazar las políticas antistas, pero de igual manera las políticas estatales del distrito y del departamento, como son la doble tributación y demás. Esta será la ruta de la marcha que saldrá a partir de las 10 de la mañana. La marcha sale del Parque Estercita Forero de las 74 con 43, bajamos por las 43, doblamos hacia la derecha por las 72, hasta las 37 a la izquierda, y vamos a parar o a hacer un pari en la Escuela Normal La Hacienda, donde rechazaremos la toma de ese pulmón ecológico, seguiremos y llegaremos al Parque Ola Herrera. Asimismo solicitan a la policía poder marchar en paz. Tenemos una reunión con el comandante de la policía el día de mañana, donde le vamos a exigir la presencia de la autoridad, pero la autoridad vestida de su uniforme tradicional. No queremos policía vestido de civil. Se espera que en esta marcha participen más de 40 mil personas. Bien, Pili, ya ha llegado la hora de saludar a toda nuestra teleaudiencia que está presente allí en Facebook. Para el día de hoy, ellos son Tomás González, Miguel Miranda desde Cúcuta, Alberto Ramírez desde San Puez, en Sucre, Alba Meneses y Vladimir Pérez. Yo quiero saludar a Nancy Ramos, Mauricio Soto, María de los Ángeles Rodríguez, José María Mendoza, Lorena Méndez, Álvaro Arrieta está en Zipaquirá, Cundinamarca. Qué delicia que la gente nos sintonice desde cualquier parte de Colombia y del mundo. Así es, Pili. Bien, y vamos ahora con información deportiva. Miranda Marañón, considerado como el mejor boxeador en la historia de Barranquilla, fue condecorado con el premio 7 de abril. El periodista Ventura Díaz también recibió el reconocimiento por su aporte al periodismo de la ciudad. Evocando las grandes épocas sobre el ring, recibió Mario Miranda Marañón la gran distinción 7 de abril, considerado el mejor boxeador barranquillero, el más taquillero y mejor pagado de la historia del boxeo en Colombia. Me ha motivado a mí mucho de saber que la gente mía me considera como un gran deportista. Miranda Marañón disputó en 1982 el campeonato mundial pluma del Consejo Mundial de Boxeo ante el boricua Juan Laporte en el Madison Square Garden, perdiendo en el décimo asalto por la vía del knockout. Obtuvo a lo largo de su carrera 41 victorias, 24 de ellas, enviando a sus rivales a la lona y con una gran historia de vida. Este deporte es un deporte que es bastante fuerte, no es un deporte fácil, es un deporte que da muchos golpes y no es lo mismo que te den golpes en el cuerpo que te los den en la cabeza. En el mismo acto, Ventura Díaz Mejía también fue condecorado por su aporte al periodismo de Barranquilla. Una condecoración que esté ligada a mi actuación como ciudadano barranquillero, para mí me llena de profunda satisfacción. Y envió un mensaje a quienes apenas comienzan en este arduo oficio de la comunicación. Constancia, tesón, responsabilidad, mucho compromiso social y mucha seriedad en las cosas. Esta es la tercera edición de los premios 7 de abril, una iniciativa liderada por el periodista Eduardo Cepeda. ¡Qué bonito reconocimiento! Los tenistas colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah calificaron a semifinales del ATP 250 de Budapest, al derrotar a la pareja conformada por Paolo Lorenizo y Julio Peralta, en parciales de 7-6, 4-6 y 10-5. Más deportes a continuación. Junior sigue sin levantar cabeza y sumó otra derrota a manos de Atlético Nacional en el juego para ponerse al día en la liga. Sin jugar mal, los rojiblancos dejaron escapar el empate en el último suspiro, tras un penal innecesario de Pecoso Correa. Dairo Moreno adelantó a los de casa. Leonardo Pico empató con un golazo y en los minutos de reposición, Andrés Ibargüen le dio la victoria a los verdes. Junior sigue en el puesto 18 con solo 11 puntos. A partir de hoy y hasta el próximo domingo se disputará en la piscina olímpica la tercera edición del torneo internacional de polo acuático Gonzalo Forero. Participarán siete equipos, entre los que se destacan Miami South Beach de los Estados Unidos. Nairo Quintana disputará este fin de semana su última prueba antes del Giro de Italia en la Vuelta a Asturias. El ciclista colombiano del Movistar Team será el principal referente de la Vuelta en la edición 60 y tratará de rendir al máximo para llegar en un gran momento al Giro en su intento por conquistar el doblete Giro Tour. Hoy se da inicio al Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar en la Plaza Alfonso López. Arranca la eliminatoria de acordeoneros profesionales para escoger al Rey de Reyes de la cuarta generación. Ante un jurado riguroso y calificado, en la primera ronda los acordeoneros demostrarán su preparación, destreza, concentración y calidad interpretativa midiéndose en los ritmos de paseo y merengue. En la noche inaugural se hará un homenaje a los baluardes del festival ya que no están, pero que siguen presente con su legado. La fiesta de acordeoneros más grande de Colombia suma 50 años y se resume de manera magistral en un musical de 45 minutos que contará con alto contenido de folclor y nostalgia. Con el tradicional desfile de piloneras se le da inicio a la versión número 50 del Festival de la Leyenda Vallenata. Uno a uno los grupos están llegando en estos momentos al Parque de la Leyenda donde se dará inicio oficialmente a esta versión donde se le rinde homenaje a los desaparecidos Consuelo Araujo Noguera, Rafael Escalona y el expresidente Alfonso López. Como se recordará en esta versión es catalogada como la versión 50 Rey de Reyes. En el día de hoy también se iniciaron las presentaciones de las canciones inéditas y la presentación de los aspirantes a ser coronados como rey de la leyenda vallenata. Mañana estarán en tarima todos los aspirantes a coronarse como reyes en las diferentes categorías que se realizan en el Festival Vallenata. El Salón de Eventos Quisqueya celebró el Día de la Secretaria por la labor y el esfuerzo que hacen cada día. Homenajearlas hoy en su día y pues feliz y contento de estar aquí cantando y animándoles el día. Hay estas hermosas mujeres que están hoy aquí en Quisqueya. El alcalde de Galapa, Carlos Silvera, cuenta lo importante que es una secretaria y la importancia de celebrarles este día especial. A estas mujeres que hacen una excelente labor. Generalmente son las mujeres que la confianza que le brindan en el día a día, en la operación, en la parte administrativa y que son un respaldo muy importante para ejercer una tarea de un jefe. Bien, Pili, ahí estaba entonces la información del entretenimiento y este fue nuestro compromiso con la verdad por el día de hoy. Así es, mañana nos vemos a las 6 y 30 de la tarde. Por aquí, por Telecaribe. ¡Suscríbete al canal!